El método del maestro, ese lo trataron en matemáticas discretas 2, no sé si lo recuerdo. Sí, 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 es lo mismo. Solo pueden resolver recurrencias que tienen esta forma, solamente recurrencias de esta forma. Si ya tiene otra forma distinta, no lo pueden solucionar con este método, pero este método le soluciona la mayor parte de recurrencias que han encontrado. Entonces deberían de aprenderse, ¿sí? Entonces muchachos, va de la forma una constante multiplicado Tdn sobre B, sumado con quién? Con Fdn. Va a cumplir que A es mayor o igual que 1 y B es mayor o estricto que 1. Entonces estas son las reglas. Entonces, si Tdn va a tener respuesta, Tdn log BdA, si Fdn cumple ser log BdA menos un épsilon. ¿Dónde épsilon debe ser? Estrictamente mayor que 0. Este es un método generalizado. Ustedes discretas vienen un método más agotado. Este es más generalizado. Bien, muchachos, Tdn tiene la forma N logaritmo de BdA por log Dn, si Fdn cumple ser teta de logaritmo de BdA. En este método tiene que estar claro crecimiento de funciones, ¿sí? Bien, también, Tdn, ¿cierto? Va a ser teta de Fdn, si Fdn es omega de log DdA más un épsilon, con un épsilon mayor que 0, esto toca correrlo. Y si se cumple que A por Fdn sobre B es menor o igual que C por Fdn para un C, menor que 1. Esas son las tres condiciones. ¿Listo? Entonces les toca aprenderse este método. ¿Listo? Bien, resolvamos. Eso lo vieron discretas, ¿sí? En discretas era más agotado. Aquí ya es generalizado. ¿No sirve? Lo que vieron en discretas, claro, por supuesto. No, o sea, llegan a los resultados de esta vez que en el resultado de, por lo menos, no me acuerdo si era, E igual 9, B igual, y Fdn es N. Entonces, no, o sea, podemos llegar a comparar entre A y P, pero ya vamos a la otra. Pues podemos usarla. Miremos, entonces recuerden que en este método deben analizar caso, primer caso, segundo caso y, tercer caso. El primer caso, ¿qué le dice? Que si, vamos a calcular logaritmo B de A. ¿Cuánto es logaritmo B de A? ¿Qué sería igual? ¿Logaritmo en base a qué? ¿3D? ¿9 es igual? A 2. ¿Sí me siguen allí? Entonces, Fdn va a ser igual a O de N cuadrado menos un éxilo. Observemos, ¿cuánto vale Fdn? N. ¿Sí me siguen? N va a ser O de N cuadrado menos un éxilo. ¿Qué éxilo podrían elegir para que se cumpla eso? Que sea mayor que 0. ¿1? ¿Sí? Va a ser N es O de N. ¿Eso se cumple? Sí. Por lo tanto, la solución de aquí va a tener esta forma. N al logaritmo B de A. Entonces, ¿cómo es la forma de la solución? ¿El éxilo en dónde sale? El éxilo en ustedes lo eligen. ¿La única condición es que sea? Ustedes lo eligen. Entonces, muchachos, ¿cómo va a ser la forma de la solución? ¿Les dice que Tdn es igual a qué? ¿A O de qué? ¿Qué les dice aquí? N elevado a la logaritmo B de A. ¿Cuánto es logaritmo D9 de 3? Perdón, logaritmo 3 en base 3 de 9. 2. Entonces, la solución, ¿qué va a ser? ¿O de? Se acabó. ¿Listo? Ya resolvieron esa ecuación de recurrencia. Ustedes lo pueden resolver por el método. Dos métodos anteriores van a encontrar que la va a dar lo mismo. Sí. Ya la resolvieron. ¿Vale, muchachos? Sigamos con un segundo ejemplo. Yo paré el video y lo seguí para que queden los tres temas separados. Bien, muchachos. Ahora, este otro caso. ¿Sí lo ven acá? Ahora intercambiaron el 9 por el 3. ¿Este es el mismo? Ah, sí, sí, sí. Aquí lo resuelven. ¿Listo? Ahora miremos este. ¿Listo? Pues me dio lo mismo. Tdn es igual a teta. Ah, sí, es teta. Es teta la solución. ¿Listo? Ahí, pues, ya es por fórmula. Ahí es teta. Entonces, muchachos, seguimos con caso número 2. Tenemos logaritmo de 2n tercios, ¿cierto? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Uno. ¿Cuánto vale B? Ah, ah. Tres medios. Es N sobre B. Es al revés. Es tres medios. ¿Sí? Es al revés. Recuerden que es sobre B. Lo tienen que voltear. ¿Y Fn cuánto vale? ¿Fn cuánto vale? Uno. Entonces, muchachos, la primera verificación, ¿qué va a ser? ¿Cuánto es logaritmo en base tres medios de uno? ¿Cuánto vale eso? Cero. Cero, correcto. Logaritmo de uno en cualquier base va a dar cero. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a comparar si Fn es O del logaritmo de S de A menos un éxilo. Entonces, uno es O de N elevado a la cero menos un éxilo. ¿Se cumplirá eso? ¿O no se cumplirá eso? ¿Hay algún éxilo, un valor mayor que cero, que permita que eso se cumpla? N a la cero es una constante. Pero si yo ya la reduzco, ¿qué pasa con la cota? ¿Qué pasa con la constante sobre eso? ¿Qué pasa cuando yo ya coloco aquí un número negativo? Realmente ya queda una cosa así. Una constante, ¿cierto? Una constante es algo así. Pero, ¿qué pasa con uno sobre N, por ejemplo? Es algo que viene... Va tendiendo a cero poco a poco. ¿Sí? Entonces, ¿esto no? Se va a cumplir. Cuando el primer caso falla, uno queda a analizar. Segundo caso. El segundo caso, ¿qué les dice? Ey, si usted tiene que Fn es teta, ¿De N a B de A? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿N? ¿Uno es teta de N a la cero? ¿O uno es teta de uno? ¿Uno es constante? Sí. Entonces, se va a cumplir. Entonces, ¿cómo es la forma de la solución? La forma de la solución, muchachos, va a ser N... Perdón, N a la logaritmo de B de A por... N. Esto le da N a la cero, ¿cierto? Por los DN. ¿Cómo es la solución entonces? Los DN. ¿Cierto es? Los DN. ¿Sí me siguen acá? Bien. Y finalmente, tienen el último caso, ¿cierto? Entonces, este último caso, de 3 por N cuartos más N en los DN, va a fallar los dos primeros casos. Entonces, ¿qué caso analizamos? Tercero, ¿sí? Entonces, muchachos, en el tercer caso, ¿qué les dice? ¿Cómo es la condición? ¿Cómo es la condición? Si F de N es omega de logaritmo B de A más un éxilo, ¿sí? Entonces, aquí lo analizan. Logaritmo en base A de un éxilo, ¿cierto? Entonces, va a dar N logaritmo en base 4 de 3, da N elevado a la 793. Entonces, este primer caso, F de N, ¿cuánto vale? N los DN. N los DN. Este es el primer caso, ¿no? Es O de N elevado a la 0.793 menos un éxilo. No. Eso va a darles por debajo. Se falla. N los DN, ¿cierto? Es theta. ¿DN elevado a la 0.793? No. No está cotado. ¿Sí? Ni por arriba. Creo que el problema es por arriba. ¿Sí? Recuerden que theta es por arriba y por debajo. Y finalmente, N los DN es omega de N elevado, perdón, omega de N elevado a la logaritmo en base B de, perdón, eso ya está, 0.793 más un éxilo, ¿cierto? Entonces, yo podría escoger un éxilo que dé 1. O sea, el éxilo suficiente para que dé 1. ¿Sí me siguen? Entonces, N los DN está cotado por debajo por N. ¿Sí? Sí. Está cotado. Recuerden que omega es por debajo. ¿Sí? Sí. Esto entonces se cumple. Entonces, ¿qué nos toca verificar? Si A, F de N sobre B, es menor o igual que un C por F de N. Entonces, evaluamos 3, N cuartos, logaritmo de N cuartos, se hace evaluar esta expresión, ¿cierto? Multiplicarla por A y evaluarla en N sobre B. Entonces, ustedes la evalúan y van a encontrar que C es 3 cuartos. C cumple ser menor que 1. Entonces, T de N cumple ser con theta de F de N. ¿Cuánto vale F de N? ¿Cuánto vale F de N? N los DN. ¿Sí? Entonces, esta es la solución. Te voy a corregir algunas cosas de esta diapositiva de... Parece que ha pasado al PDF o problema. ¿Listo? Bien, muchachos. Este método del maestro, pues, realmente no hay mucho que decir. Es reemplazar y evaluar y ya. ¿Listo? No hay más, tiene mayor grasa. Los métodos que sí los ponen a pensar son... Árgoles y... ¿Eh? ¿Cuál es el otro? Iteración. Es posible que en el examen pida resolver una que otra ecuación de recurrencia por alguno de esos métodos. Entonces, tenganlos presentes. ¿Listo? Ya la otra clase, vamos a ver un método que se llama... ¿Ve? Esto no... Bueno, no importa. ¿Qué se llama método de...? Sustitución. Que nos sirve para resolver recurrencias más difíciles. ¿Sí? Ya da recurrencias que definitivamente por ninguno de los tres métodos ponemos acá. Entonces, muchachos, quedamos así. Les deseo un feliz fin de semana. Nos estamos viendo entonces el próximo martes. Y pues, voten conscientemente este domingo. ¿Listo? Bueno, muchachos, que les rindan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!